El pata que hay sabe ¿Eso tiene que poner, ¿por lo que es? ¿Por qué? ¿Eso tiene que poner? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden poner, ¿por qué lejos? ¿Por qué? Sí, sí, sí ¿Qué es lo que te habrá? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.